La instalación de las mesas receptoras de votos desde luego, el desarrollo de la votación, el escutrino y el pódico de cada una de las mesas, la fijación de los resultados, como ustedes saben, siempre se fija una cartulina terminando el proceso para que el ciudadano pueda constatar quién ganó en esa mesa receptoras de votos, la clausura de la mesa de la votación, escuchar cómo da lectura en los actas de los resultados en cada unidad de los que se trate, la recepción de los registros de incidencias y además ellos tendrán la facultad y también los compromisos de presentar un reporte de todas las actividades que han realizado en la comisión revisitaria en los términos que la comisión determine. Yo quiero volver a reiterar la explicación para que no únicamente los habitantes de las juntas auxiliares, sino cualquier ciudadano nobrano que admite en nuestro municipio pueda acompañarnos en esta comuna directiva. ¿Qué se requiere? Si el ciudadano mexicano no pere los de sus derechos políticos y civiles, no haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organizaciones o partidos políticos durante los tres años anteriores en el plebiscito y no haber sido candidato o candidata a posse de visión popular los tres últimos años anteriores en el plebiscito. Por lo tanto, queremos privilegiar la participación ciudadana para que todos los que así lo deseen, las ciudadanas y los ciudadanos habitantes del municipio del pueblo, nos puedan acompañar en esta jornada cívica que estamos seguros que tendrá muy buenos resultados y que con el compromiso que ha hecho el señor presidente municipal con los habitantes de las puertas auxiliares, se respete los resultados precisamente que evitan en esta jornada.